Es una foto inédita de la creadora de la receta más célebre de Sin Fuegos. María Covadonga Llano González, más allá del mito, es resultado de una indagación de la Oficina del Conservador de la Ciudad, que devela en imágenes cómo alcanzó su celebridad la paella y el restaurante. Construido entre los años 20 del pasado siglo, tomó el nombre de la asturiana que lo concibió en un terreno contiguo al Palacio de Valle, donde antes fuera ama de llaves. Así comenzó la leyenda culinaria que creció al paso de Fidel con la Caravana de la Libertad, aquella madrugada del 6 de enero de 1959. Instantáneas de una muestra abierta en la sala de exposiciones del cementerio Tomás Asea, Monumento Nacional, pensada para celebrar este 4 de febrero, el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios. Estas dos casetas van a ser el sitio primigenio donde se va a desarrollar. La paella covadonga, porque la paella covadonga no es más que una ampliación, una nueva lectura que le da María Covadonga a la paella valenciana. Así la recuerda su sobrina en las duras faenas del modesto sitio que comenzó siendo una cantina. Con pésimas condiciones trabajaba mucho, 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 es el único ejemplo que ha dejado muy vivo, mucho, era mañana, tarde y noche, lo de ella era que quedara bien todo, con la calidad, ella misma cocinaba, ella ponía un pedacito de madera envuelto en un periódico para poner el caldero, pero aquello había que ver, con la calidad que ella servía, bueno, se hizo famosa por eso, no solo en Cuba, sino fuera de Cuba, ya venían a verlo. Enaltecer el oficio que la hizo célebre es el propósito de una tradición que se funda hoy, el peregrinaje hasta su tumba, de trabajadores del sector del comercio y la gastronomía cada 4 de febrero. La construcción de un panteón que recuerde su figura es un proyecto que ejecutarán de conjunto a la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Grupo Empresarial de Comercio. Acciones para una franquicia del famoso restaurante, la primera en Cienfuegos, están entre los propósitos inmediatos para perpetuar el legado de María Covadonga, creadora de una historia culinaria célebre al centro sur de la isla. Ismari Barcia, Notisur. Ismari Barcia, Notisur.